Vamos a seguir con el Lagrangiano para electromagnetismo que ya habíamos visto que podíamos escribirlo vectorialmente para varias partículas, que obteníamos una matriz, que podíamos plantear que el Lagrangiano tenga una invariancia en cuanto a transformaciones locales y globales y que en este caso debíamos hacerlo mediante una matriz unitaria, específicamente la habíamos llamado U, esta transformación y esta U se podía escribir en términos de E a la IH, donde H es una matriz hermítica, por lo tanto una unitaria se podía escribir como E a la IH hermítica y esta H vimos que se podía escribir como tita más tau por A, donde tau están metidas las matrices de Pauli y luego teníamos que los A es, A1, A2, A3 y tita eran números reales, así que vamos a seguir con esto. Nosotros entonces teníamos que este E a la IH se podía escribir como E a la I tita tau por A, donde E a la I tita era una transformación global de siempre porque, digamos, uno podía ver que cuando uno mete esto en el Lagrangiano se terminaba cancelando con su conjugado, así que la invariancia estaba. Entonces queda nada más que la invariancia de E a la I tau por A, donde uno podía ver que esto era una transformación global de SU2. Porque E a la I tau por A uno puede ver que esto tiene determinante 1 y entonces que efectivamente está en SU2. Esa era la propiedad que tenía estar en ese conjunto, en SU2. Así que, si cumple esto, es que el Lagrangiano es invariante bajo una transformación global de SU2. Pero bueno, de la misma forma que antes habíamos planteado que había que cambiar para pasar de una global a una transformación local, bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que plantear cómo hacemos para pasar esta invariancia global a una local. Entonces, vamos a tener que pensarlo de la misma forma. Nosotros algo ya habíamos hablado, porque justamente el cambio que hacíamos es que estos A's que eran reales pasaban a ser funciones de X. Específicamente lo planteamos en términos de un lambda de X. También pareció como habíamos hecho, que era menos H barra C sobre Q, A por X. Entonces, uno ese A por X lo puede despejar y va a quedar que, en vez de tener este tau por A, uno tiene tau por lambda de X sobre H barra C, tiene que agregar un menos acá y un menos y el Q que va para arriba. Simplemente despejar eso. Entonces, uno tiene ahora un cambio que va de Psi, lo cambiamos por S, Psi, donde S es ahora esta nueva matriz, E a la menos y Q tau por lambda de X sobre H barra C. Entonces, una transformación, esto sí sería, en vez de la global, esto sería una transformación local de SU2. SU2, SU2. Ahí. Bueno, ¿qué pasa? Va a suceder lo mismo que nos pasó cuando planteamos transformaciones de fases locales, que ha aparecido un término nuevo cuando uno deriva el E a la Y. Bueno, acá era E a la Y, pero no T que dependía de X. Acá pasa lo mismo, porque va a aparecer un término nuevo que va a ser el referente a derivar el S. No, acá no se ve bien, pero lo vamos a escribir de vuelta. Nos estamos refiriendo a que cuando nosotros tenemos que cambiar, no, porque esto sería D, Mu, y el Psi ahora cambia por S, Psi. Entonces tenemos S, D, Mu, Psi, y tenemos D, Mu, S, Psi. Entonces, como nos aparece un término más que cambia el aranjero y no lo hace más invariante, teníamos que cambiar la derivada, usábamos la derivada covariante. Es esta derivada que por definición la teníamos movida. Que es suficiente para cancelar el término que no queremos, por decirlo de alguna forma. Por supuesto esto tiene otra interpretación, pero para nosotros lo podemos ver fácilmente como que estamos moviendo la derivada. Y entonces la transformación era con esta derivada covariante. D, Mu, Psi, S, D, Mu, Psi. Entonces, esto que tenemos acá son cosas que ya hicimos antes y que estamos pidiendo justamente por lo que hicimos. Esto, por ejemplo, es lo referente a una transformación local. A una transformación general, perdón, que nosotros simplemente cuando derivamos el E a la itita sale y listo, porque es una constante. Y eso es algo que queremos que suceda también, pero ahora con algo que no es constante, entonces necesitamos cambiar la derivada. Entonces, cuando uno pide estas dos cosas, lo que podemos ver es que el A Mu tiene que transformar a un A Mu' que cumple con lo siguiente, que Tau por A Mu' es S Tau por A Mu, S a la menos uno, más, lo pongo acá abajo, y H barra C Q de Mu S S a la menos uno. Entonces, lo que estamos diciendo es, nosotros este cambio ya vimos por qué lo hacíamos, justamente nos aparecía un término de una derivada que queríamos cancelar y pagamos un precio de meter un campo A Mu. Y esto es lo que vamos a decir recién, una de las razones por las cuales ya queremos. Entonces, uniendo estas dos cosas, podemos ver cómo A Mu tiene que transformar. Entonces, ¿de dónde viene eso? Bueno, justamente nosotros tenemos estas dos ecuaciones, o estas dos, digamos, condiciones, entonces las podemos unir. De la siguiente forma, nosotros vamos a tener de Mu más I Q H barra C Tau por A Mu Prima Psi Prima igual a S de Mu más I Q H barra C Tau por A Mu Psi. Entonces, podemos ver que del lado derecho tenemos el S por el de Mu Psi. Del lado izquierdo, ya ahí tenemos el Psi Prima y el Mu Prima porque justamente queremos saber cuál es la transformación, por eso lo tenemos escrito igual. En el caso del Psi, sabemos que Psi transforma en S Psi, es decir, Psi Prima es S de Psi. Justamente esta es la transformación local que hacemos. Por lo tanto, podemos poner del lado izquierdo D Mu S Psi más S de Mu Psi más I Q H barra C Tau por A Mu Prima S Psi. ¿No? Porque, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, en realidad tenemos la derivada de Psi Prima. Entonces tenemos esto de acá arriba, ¿no? La derivada de Psi Prima que es la derivada de S Psi y son estos dos que están acá. No, y esto es lo mismo, pero con S Psi. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, del otro lado tenemos S de Mu Psi más I bueno, Q H barra C, vamos a ver si me entra acá. S Tau por A Mu y me falta, lo pongo acá arriba, es el Psi. Que es simplemente S de Mu Psi S esto Psi. Entonces, si sacamos las constantes afuera. Y acá, esto que está acá es el Tau a Mu con el S. No, y el Psi. Es más, vamos a hacer lugar más fácil, y lo escribimos bien. Si podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Esto es I Q H barra C S Tau por A Mu Psi. Entonces hay cosas iguales. Por ejemplo, este y este son iguales, con lo cual ¿qué nos queda? Bueno, D Mu S está todo multiplicado por Psi, así que no vamos a poner el Psi. Más I Q H barra C S Tau por A Mu Tau por A Mu Prima S ¿no? O sea, puse exactamente lo que quedó sin el Psi. Y acá también tenemos I Q H barra C S Tau por A Mu ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar por S a la menos uno del lado derecho en ambos lados. Entonces, esto sería D Mu S S a la menos uno Acá va a cancelar este de acá. Tau por A Mu Prima Y Q H barra C S Tau por A Mu y S a la menos uno de este lado hay que ponerlo de este lado Y ahora solo me voy a quedar con Tau por A Mu Prima del lado izquierdo y nos queda S Tau por A Mu S a la menos uno más I H barra C sobre Q D Mu S S a la menos uno ¿no? Porque despejamos este este es este que está acá este es este y lo único que hicimos es bueno este justamente compartía los las constantes así que se fueron y hay que compensar para este que es lo que aparece ahí ¿no? porque este término diría con un menos pero hay un I que pasa dividiendo así que ahí eso se convierte en un más bueno y esto es justamente lo que tenemos Tau por A Mu Prima es esto que es lo mismo que está ahí entonces lo que dijimos es que si pedimos estas dos cosas que ya eran importantes porque habíamos visto que esto hacía que tengamos una transformación local de fase entonces necesitamos que A Mu transforme A Mu Prima y que cumpla esto entonces bueno lo que seguro vamos a tener es una invariancia para transformaciones de fase locales para el Lagrangiano de Irak pero por supuesto también vamos a tener que ver qué pasa con el A Mu porque el A Mu era un campo que aparecía nuevo ¿no? que no tenía masa que tenía su propia parte del Lagrangiano que constituía todo todo eso lo habíamos visto en el caso anterior pero ahora en el caso general va a tener también que aparecer por eso lo tenemos que tener en cuenta cómo transforma y cómo se va a acercar hasta ahora sólo tenemos cómo está transformando así que todo eso va a tener que ser parte del Lagrangiano cómo transforma eso es lo más importante eso es lo más lo más lo más lo más es lo más Gracias por ver el video.